...alumnos del taller de Dinamizador Sociocomunitario... ...en colaboración con el Centro de Tratamiento de Drogodependencias... ...y del Programa de Prevención Ciudad de Santé la Droga... ...organiza una charla-coloquio el próximo viernes... ...en la Sala Carreras con el objetivo de fomentar... ...hábitos responsables en todo lo relacionado... ...con el consumo de alcohol... ...la charla-coloquio comenzará a las 5 de la tarde. "...pues estas son unas jornadas... ...sobre el consumo responsable del arco... ...que está dirigida a lo que es la población en general... ...pero especialmente a los jóvenes... ...ya que los comienzos del arco se dan en la juventud... ...y siempre es bueno saber, beber con responsabilidad... ...saber las consecuencias y los riesgos que tiene... ...esta charla que, bueno, esta jornada que vamos a hacer... ...se realizarán en la Sala Carreras... ...este viernes a las 5 de la tarde". Las alumnas del taller de Dinamización Sociocomunitaria... ...contarán con la participación de técnicos... ...de las áreas de tratamiento y prevención de drogodependencias... ...además de la proyección de material audiovisual... ...contarán con testimonios directos... ...el objetivo es ofrecer información a los jóvenes... ...sobre los riesgos que entrañe el consumo irresponsable de alcohol. "...el objetivo de la charla sería concienciar un poco a los jóvenes... ...del consumo del alcohol, las consecuencias que tiene... ...que consuma con responsabilidad... ...que en todo no es diversión y pasárselo bien... ...que también hay una consecuencia de extra". "...¿Quiénes vais a participar en la charla o cómo la vais a organizar?". "...primero hemos organizado un PowerPoint... ...que vamos a dar un PowerPoint de unas diapositivas sobre el alcohol... ...después intervendría un médico que sería Luis Frías... ...que ya lleva mucho tiempo en el tema de... ...tratando a personas que son alcohólicas... ...después intervendría Paco Leone con unos vídeos... ...y después intervendría una persona que es alcohólica... ...dando su versión en primera persona... ...de cómo lo ha pasado y lo que ha vivido... ...y cómo ha salido del alcoholismo... ...y después haríamos un pequeño debate... ...con las personas que acudan a la carrera... ...para más o menos debatir qué opinan sobre el alcohol".